A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristina Clarion A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte Y hoy me postro a adorarte Que estar a tu presencia No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Oh Maestro, queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti jamás Te anhelamos Señor, tus hijos te adoran Tú eres el amado, eres el deseado De nuestro corazón Señor Amado mío Amado mío Amado mío Tú eres el amado Tú eres el amado Oh, oh Viene el amado Señor Queremos humillarnos a tu juicio Que en tu eternidad Que en tu eternidad se vuelva Señor Amado mío Amado mío Amado mío Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que nuestra única preocupación sea agradar a Dios Besar el rostro de Dios con nuestra adoración en intimidad Y estar postrados ante Él Que tal si hacemos físicamente lo que hace nuestro corazón Y nos humillamos físicamente ante el Señor Nos postramos delante de su presencia y le decimos Señor Con esta actitud de mi cuerpo y esta actitud de mi corazón Voy a permitir que seas tu Espíritu Santo El que hagas lo que quieras en mi vida Y levanta tu voz a Él Y dile que no hay lugar mejor que su presencia Hazle saber, hazle saber Que Él es el Rey No hay otro como tu Señor Queremos estar delante de ti Humillados y postrados en tu presencia Oh Señor Oh mi Dios fluctuations Abrázanos Queremos besar tu rostro Con besos De amor Puro amor Puro amor Pues no hay lugar Más alto Más grande Dile al Señor lo que está en tu corazón Que suba una melodía nueva Una nueva canción Nos humillamos, nos postramos Te rendimos nuestras vidas Señor Te rendimos nuestro entorno Señor Nos humillamos por esta nación Señor Haz como quieras Removemos nuestras coronas Las ponemos a tus pies Todo lo que somos Tuyo es Señor Queremos crecer en ti Queremos menguar En nosotros Sé tú el grande Sé el grande Queremos estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Díselo a Él Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Aleluya Vamos celebra su presencia 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 Celebramos tu presencia Vamos levantando Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Gracias Señor